Vale, este señor no me va a dejar tranquilo Señor, señor, señor Vale, este... ¡No! ¡Lol! ¡Suscríbete! Vale, comenzamos muy bien Mira, hay unas botas que no tenía, vale Empezamos muy bien, estábamos aquí en Rainbow Y no sé por qué la partida no se ha llenado Somos solo 18 personas dentro Pero da igual, porque al lado mío están Todos aquí bien dispuestos a pegar A asurrarme ¡Uaaaa! ¡Hola, señor! ¡Uy! ¡El ocito, el ocito! Vale, gracias por tu espada A ver, voy a guardarme por aquí Ya voy full diamante Muy bien, también un solo de los platritos que hay en esta partida Y vamos a ver si conseguimos ganarla, vale Señor de la Isla Roja sigue... Ahí mi tío ahí abajo, así que no tiene muchas ganas Eh, a ver, aquí el señor ¡Hola! 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 No, venga, vamos a irle, vamos a irle, vamos a irle No quiero hacer el fast bridge Porque a lo mejor me caigo Haciendo así la del manker y no quiero morir ¡Ojo! ¡Ojo que hay pelea! ¡Salseo, salseo! ¡Salseo! ¡Oh! ¡No, perdona! Perdona, no sabía que te cago un toque Madre mía, la rapiña La rapiña total A ver, vale que tengo por aquí la flecha A verme la comidita Solo tengo 6 bloques Pero no pasa nada Vale, aquel señor está haciendo puente por allá Yo prefiero ir por la zona esta de aquí Porque ya sabéis que están los cofres Chetados más o menos por esta parte Por aquí Si quitamos este cofre que hay aquí abajo Pues encontramos cositas chetas Etcétera, etcétera, etcétera Vale, aquí debajo Creo que no han pillado nada O eso parece Ahí está, perfecto Vale, voy a coger esto por aquí Un poquito de comida Y un poquito de bloques Más que nada Porque para ir haciendo los puentes Necesito un montón de bloques Vale Por detrás parece que no hay nadie Es que el señor que estaba al lado mío La verdad es que me ha hecho un favor Porque en vez de venir a por mí Pues ha ido por su lado Así que de verdad Muchísimas gracias ¡No! Vale, se ha caído, se ha caído Venga, pues tenemos todo despejado Vale, quedamos ya solo 7 personas Ahí está el señor ¡Wow! Vale, el señor está aquí Es la gracia del señor ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut extra, es que es lo que yo digo, siempre vengo por esta zona porque la gente nunca suele pillar estos cofres de aquí, si me tengo más flechas tengo más de todo, más bolitas de nieve que es que aunque parezca una tontería, el tema de las bolitas de nieve y eso te ayuda un montón a ganar partidas de Skyward, o sea, puede ser que un tío esté haciendo una torre para arriba para intentar matarte y tú lo que le haces es intenta LOL ese ruido tan random Minecraft, 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 Minecraft el ruido del Minecraft, ahí está, perfecto vale, esta espada ya la tenía, tengo 38 flechas, madre mía, esta vez he matado a todo Dios, o sea, oh, más bloques, perfecto ¿cuántos bloques tengo? 17, ¿serán suficientes para seguir? Yo creo que sí, también un saludo como no a todos los platonistas de esta partida gracias por apoyarme ahí, Brando, que dice vamos, Mazi, vamos, así consigo ganar aquí tenemos al señor Galleta accidentada, ¿no? Creshing no, que no era Cooks, era Blocks vale, vale, señor, señor vale, está aquí abajo, hola, hola hola, 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 hola perfecto, se quería tapar, tío quería ser la del topo, vale, solo queda un señor, a ver, visualicemos al señor que queda, que es el señor una de dos, o sea, o es el loco este, o es el otro o sea, ah, vale, está allí, lo veo, lo veo vale, el tío va a full hierro, nosotros vamos a full diamante, así que vamos a ver si conseguimos ganar a este señor, porque a veces las apariencias engañan en Skyward, o sea, te puede venir un tío full hierro y ser el amo de Skyward y te deja en ridículo, así que a ver yo no doy nada por sentado, vamos a conseguir, a ver llegar a esa isla y intentar matarlo, vale, creo que puede ser el señor que estaba al lado mío nada más empezar o sea, es que si lo es es el amo, o sea, porque el tío se ha hecho su partida así, a su ritmo, tal, no hay prisa, vale, LOL LOL, es Legolas, chaval, vale, cuidado con Legolas, cuidado con Legolas, que capaz que me da y todo chaval, madre mía, Legolas, eres un proazo venga, ahí está, tendré un arco encantado por casualidad, no, pero tengo un montón de flechas, tío, eso en verdad está bien, ¿salgo en YouTube o no? pues sí, si sales en YouTube, Brandon, un saludo vale, a ver, eh, ahora ya le podría ir tirando, eh, señor señor, te estoy dando, vale, le he dado ahí por favor, que no vuelva atrás en el tiempo, vale, ahí está perfecto, perfecto, más flechas, más flechas más petos, más de todo, madre mía, pero lo que quiero son bloques, por favor oh, madre mía, gracias gracias, madre, madre Skyward tío, madre mía, mirad todos los bloques que me han dado, o sea, ahora sí que tengo bloques para toda la partida, gracias, gracias gracias, o sea, la primera es que pido algo en un cofre y me lo da, vale, este señor sigue estando flechas ahí a su ritmo, señor pero, ¿dónde está usted? vale, ahí está a ver, por muchas flechas que me dé, no me vas a tirar porque estamos enfrente y lo único que vas a conseguir es empujarme, en tal caso ahí está, perfecto, está todo calculado señor, eh, vale, se hunde, se hunde se hunde, podríamos intentar trolearlo con la lava a ver, quiero coger, ahí está, ahí está ahí está, vale, señor señor, señor, vale, vale vale, 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 ahí está, perfecto venga, vamos avanzando, parece que esto va a tardar lo suyo, porque señor, pues normal que quiera ganar la partida, sabe que tiene menos posibilidades, pero eso no quita que lo quiera ganar señor, hola hola vamos, vamos, si le damos un par de flechas, este tío está muerto, eh señor, señor, venga a ver vamos, vamos perfecto, esta primera partida ganada en Rainbow, espero que os guste muchísimo y nos vemos ahora en la segunda, Dios, tengo tengo una flecha en toda la cara pues nada, platanito, estamos aquí en la segunda partida y esta vez nos encontramos en el mapa de Mews, así que bueno, como siempre vamos a comenzar esta partida utilizando el kit full hierro y hablando de kits la verdad que ayer me puse a leer los comentarios y hubo uno que me hizo un montón de gracia y era algo en plan, año 2040 Masi sigue utilizando el kit full hierro en Skyward, a ver, no sé, bajo mi opinión, es el mejor kit con diferencia y diréis, ¿por qué Masi? pues porque a ver a ti en los cofres de Skyward te puede tocar ya sea una espada de diamante, un hacha una espada de madera encantada con afilado que está bastante OP y bueno, si no te toca armadura y coges el kit de la espada pues vas un poquito cojo, por así decirlo así que yo prefiero ir bien de armadura y luego que me vayan tocando cositas puedo ir pegando con un pico, con la mano que ya sabéis que el tema del pin canario y demás y luego pues ir reforzándome poquito a poco así que bueno, vamos a ver qué tan sale esta segunda partida en mi isla no hay cofre extra aquí dentro pues lloro, ¿vale? y también un saludo a los platinitos como no que hay en esta segunda partida la verdad que la primera me moló mucho porque la batalla final fue contra un platanito que lo hizo muy bien así que un saludo para el señor Stadler, ¿vale? iba a decir something pero señor, que estaba usted mirando el inventario míralo, míralo, pelea ha tardado un rato en morir, un rato bastante gordo vale, a ver, hay que tener cuidado lo malo de este mapa es que al principio la gente pues si haces puente la gente suele estar trackeando bastante bien pero ese tío va a otro nivel o sea, ya está matando a otro yo no sé cómo lo hace pero el tío va a otro level venga, vamos a ir nosotros haciendo puente de mientras a este señor que estaba aquí vale, con cuidado a ver, este señor parece que no se ha percatado de nuestra presencia todavía hola señor hola hola señor que no se había dado cuenta, tío adiós señor vale, perfecto es que el señor estaba medio empanado en plan hola, soy tu amigo, ¿sabes? o sea, no se había dado cuenta vale, ahí tenemos a otro señor vale, con cuidado aquí tampoco hay cofre extra no pasa nada vale, tiene que venir este señor ahora por nosotros a ver, con cuidado ahí hay otro lo veo complicadito hombre, a ver tenemos mejor tenemos mejor armadura que el señor de ahí pero él está en la mejor posición ¿por qué? porque es que si le voy seguro que me va a tirar porque como el puente ahí está recto pues me puede tirar huevitos o lo que sea y matarme perfectamente vale, hay experiencia no sé para qué quiero experiencia pero bueno venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga vamos vamos, vamos, vamos vamos, ahí está vamos ahí está que no se muere que no se muere pero señor qué buen PvP o sea, impresionante grandísimo o sea eres muy bueno no, 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 no que tengo solo un corazón o sea, si me dispara estoy muerto no, por favor vale, tío es el churro máximo o sea el churro máximo vale un saludo también para el señor que acabo de matar porque ha sido muy bueno señor Xiao Blue King, porque de verdad O sea, ha hecho un PvP increíble, o sea Me podría haber matado perfectamente, lo ha hecho Pero que es muy bien, o sea, me ha gustado muchísimo El PvP que ha hecho, vale, quedamos Cuatro personas, ahí estoy viendo a dos, así que vamos a ir Por esa zona de ahí, y bueno, ya ves que Un poquito se va despejando, si algún día te mataré Bueno, si algún día me matas, pues GG Es que me podría haber matado perfectamente, yo me he encontrado De verdad, a cada jugador de Skyward Yo cuando veo una buena pelea de PvP Épico y me matan Soy el primero en decir GG, porque cuando alguien Es bueno y se merece ganar, porque lo ha hecho Muy bien, pues, no tengo ningún problema en decir Pues GG, pues GG No, ay, vale, vale, no, no lo iba a tirar No lo iba a tirar, no, a que seáis molados Mira, ahí están los restos del señor Son los restos del señor Vale, este no se da cuenta De que le estoy viniendo por detrás, o O qué, señor Que estoy detrás tuyo, pues nada Pues nada, detrás de él Hola Ojo, ojo Ojo, venga, vamos, vamos, vamos Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Y nos vemos en el siguiente Hasta otro perdonitos, adiós